En esta parte de lo que tiene que ver con gestión y administración, vamos a empezar hablando un poco de conceptos. En la parte de administración es el concepto más antiguo que hay en lo que es dirigir personas para lograr objetivos. Luego ha aparecido en años más recientes el tema de gerencia y que tiene que ver con el manejo, pero directamente las personas, pero mirándolas como personas y seres humanos realmente. Entonces acá cuando hablamos de administración es considerada una ciencia social que tiene principios, técnicas y políticas cuya aplicación a conjuntos humanos y que permiten establecer sistemas racionales de esfuerzo cooperativo entre todas las personas para lograr propósitos comunes, que individualmente no sería factible encontrar. Entonces la administración conceptuada sí es cómo hacemos para que un grupo de personas puedan llegar a determinados objetivos que plantea la institución o la organización, pero de la mejor manera. Antiguamente esto no era de la mejor manera, era de la mejor manera para la organización, pero de la peor manera para las personas que trabajaban ahí. Existe en el través del tiempo administración científica, calidad total, reingeniería, en la primera Taylor y Fayol, en la calidad total Deming, Jurán, Crosby y en reingeniería las dos personas que están acá. En la actualidad ya no se habla de reingeniería, vamos a ver por qué. Algunas veces se habla de rediseño, se sigue hablando de calidad y mejoramiento continuo, pero uno de los elementos que ahora se habla más son buenas prácticas. Buenas prácticas de gobierno corporativo, buenas prácticas de almacenamiento, buenas prácticas de tal cual es el término actualmente utilizado. Acá vemos en las tres que acabamos de mirar en la lámina anterior, algunas características. La administración científica, en comparación con las otras tres, tenían una serie de elementos, instrumentos de realizar, pero lo que se ha visto con el tiempo es que realmente no generan un cambio alguno. Luego, el riesgo es bajo y el tiempo requerido es corto, eso por eso utilizaban en la parte, porque el tiempo utilizado para generarlo era corto, pero si no teníamos ninguna respuesta, ¿para qué lo usábamos? En el otro extremo de la reingeniería, si bien era un tema que provocaba un cambio radical con un cambio a nivel estructural y cultural, esto era lo que uno requería para hacer toda una generación de que todas las personas que están ahí cambien, pero esto tomaba demasiado tiempo. Era muy largo tiempo, como un año o más, y había un riesgo muy alto. Y esto ya no es aplicable a la actualidad, ¿por qué? Porque en la actualidad es tan dinámica la situación, que si esperamos un año, terminamos un año y tenemos que volverla a hacer, porque ya cambió todo. Entonces ya no es aplicable. La reingeniería es muy buena, pero ya no es aplicable por el tiempo que demora. La calidad, en cambio, sí generaba siempre cambios. Había un nivel de cambio, era a nivel cultural, a un riesgo moderado, entonces este sí se ha seguido trabajando, no como calidad total, sino como mejoramiento continuo de la calidad. Y si hablamos de gerencia, decíamos que este término gerencia deviene después del gran término de administración, pero lo incorpora. Para algunos, para algunos, la administración solamente es ser eficiente en el uso de los recursos, es decir, gastar lo necesario, gastar el menor costo, y sin sacrificar calidad en lo que estamos haciendo. Sin embargo, en lo que es gestión va más allá. Hacen esto, los gestores, pero adicionalmente ven qué es lo que día a día podemos tomarlo como oportunidad, y sobre eso apalancarnos, ser nuestro sustento y lanzarnos a una nueva travesía, a un nuevo desafío. Eso constantemente son los gestores actuales que están mirando. No es que están, ya tengo un plan, ok, sobre eso nada más trabajo. No, estoy viendo ese plan, cómo lo voy mejorando cada vez, nuevas cosas que han salido el día de hoy, qué salieron en las noticias, qué salió en internet, que me pueda ayudar. En la reunión que hubo, ustedes han ido a tal cual reunión, qué novedades han traído sobre estas, qué cosas puede ayudarnos para generar más valor en lo que hemos establecido. Es decir, nunca se queda quieto, es inquieto y sigue para adelante. Entonces la gerencia, además también la otra novedad es que mira a los seres humanos como lo que son seres humanos, y que detrás de una persona, hay una persona que necesita el trabajo, necesita el ingreso, y detrás de ella también hay una familia, y una familia que quiere que regrese vivo y sano a su casa y que viva muchos años, no que trabaje, se desgaste y no sirva para nada, después rápidamente muera, fallezca o se discapacite, eso no es lo que se quiere. El gerente de ahora, entonces mira a las personas como realmente lo que son. Entonces, gerencia, la acción que viabiliza la aplicación de recursos que le ofrecen para lograr objetivos predeterminados. Un grupo cooperativo de personas dirigen sus acciones para conseguir objetivos. El gerente es el que dirige todo este gran equipo. A finalidad, lograr resultados. ¿Mediante quién? Otras personas, muchas personas, y él mismo también, no debe dejarse de lado. El mejor ejemplo de gerencia no es la de un barco o la de un ómnibus, porque cuando el ómnibus o un barco se detienen, ¿qué pasa en el ómnibus? Se queda parado, se queda tirado en la carretera, pero siguen vivos, ¿no es cierto? En un barco, bueno, podrían decir, hay más riesgo porque se queda varado en el mar el barco y podría ver si hay mucho movimiento, podría incluso encallar o poder incluso hundirse. El mejor ejemplo actual de gerencia es, acabamos de escuchar un desastre aéreo, ¿no es cierto? Esa es la actual visión de un gerente. Un gerente está piloteando un avión con toda su gente que está adentro como tripulación y también todos los pasajeros. Todo el equipo, todos juntos, si la cosa va mal, todos se mueren. Si la cosa va bien, todos salen exitosos, todos salen con gurras, vivas, bandas, cuando llega a tierra firme. Actualmente, ¿qué sucede en algunas administraciones? La gente queda mal y el jefe se va, ¿no? A cualquier sitio, se salva primero. Y eso no es. Vimos el... ¿se acuerdan el transatlántico en Italia? Que se volteó, el capitán desapareció. O sea, nunca cumplió la... el capitán es el último en abandonar el barco. Eso no se dio. Es decir, ¿están cambiando las cosas? ¿Están cambiando los valores antiguos que teníamos bien acendrados? Probablemente. Pero eso, acá, la gerencia es todos juntos. Todos hacemos... todos ganamos o todos perdemos. Todos en un solo equipo y hay que proporcionarle, por supuesto, ambiente necesario a las personas para que hagan bien su trabajo y todos los elementos de ambiente y elementos de trabajo para que puedan hacer mejor las cosas y tomen las mejores decisiones logrando los resultados. Ya hablando de niveles administrativos, tenemos un nivel operativo propiamente dicho, donde están los trabajadores en un hospital, los trabajadores propiamente dicho, después viene nivel de jefes, jefes de servicio, departamento, los mismos directores, más arriba los gerentes de las redes o de las direcciones regionales y más arriba un nivel que dirige todo el país. Ministerio de Salud, toda la prestación que ahora solo es Lima, el gobierno regional, toda su región, en el Seguro Social todavía seguimos dirigiendo todo el país. Eso es desconcentrado y tenemos opción sobre todo. Ministerio de Salud ya no tanto. Solamente Lima, administrativamente y oficialmente. Entonces, tenemos la parte operativa, gerentes de línea, de servicios, como hemos señalado, hasta también directores, gerencia media, con los gerentes que tienen que ver con los aspectos de las redes asistenciales o las regiones y la alta dirección, que es la gerencia general o los ministros o viceministros que ven toda la parte del país. El gerente tiene esa persona, entonces el líder que dirige todo lo que acabamos de decir, ¿no es cierto? Se espera de él que tome decisiones que tengan un impacto significativo y positivo sobre toda la organización. Y en el tema de lo negativo, si hay algo que no se puede controlar, igual que los desastres, los sismos, los huaicos, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Si no se pueden controlar, lo que hay que hacer es todas las medidas necesarias para mitigar el impacto, o sea, disminuir al máximo el impacto que se pueda tener. Igualmente, un gerente tiene que ver no solamente los significativos y positivos, sino estar mirando qué cosa puede suceder que está fuera de control del mismo, pero qué medidas tiene que tomar para que no impacten tanto y disminuya el impacto a la hora que llegue a la organización. ¿Qué implica ser gerente? Responsable de personas. Y esta responsabilidad implica entender que las personas necesitan de ese trabajo, pero también asumir errores de una mala contratación. También asumir errores de una mala contratación. Perfecto, gracias. Y más que un administrador de recursos, como decíamos, la diferencia entre administrador y gerente, el gerente ve más allá una visión a partir de las oportunidades, es un líder y conlleva asumir responsabilidades, pero también sacrificar. Los gerentes de ahora y de siempre, siempre han sacrificado horas de su vida y si ustedes fueran microempresarios, que espero que todos lo sean, que formen su propia empresa en grupo o individuales, los primeros años son puro sacrificio hasta tratar de sacarlos adelante. Las horas no cuentan, las horas pueden ser muchas, pero siempre hemos dicho como ayer, horas libres, tienen que saber organizar su tiempo. Implicancia, ¿qué otras cosas? Líder a procesos, debe entender que estos a veces son dolorosos, todo no es bueno, hay lo bueno, bonito, lo malo, bueno, barato, lo bonito, también hay muchas cosas que tenemos que hacer aquí y hay hechos que son dolorosos. Todo no es las mejores cosas, todo es éxito, no. Por tanto, el gerente de hoy no es un dios, es un líder de un proceso, es un estratega. Y vamos empezando entonces ya con todos estos conceptos previos, algunas preguntas de examen que pudieran venir. Esta es una de las clásicas que viene, ¿no? ¿Cuál es el orden de los elementos que conforman la administración? Lo que tenemos acá, planificación, organización, dirección y control. El PODC. El PODC tienen que grabarlo así en el chip mental, acá, bien pegado. El PODC, planeamiento, organización, dirección y control. Vamos a hablar de cada uno en forma muy sucinta para ver de qué se trata cada uno de ellos, ¿no? Antes lo hacíamos más detallado, pero no nos alcanzaba el tiempo. Así que ahora tenemos solo una página, un resumen de cada uno de ellos. En planeamiento es, voy a definir los qué. Hay qué grandes y qué chiquitos o medianos. Entonces, los qué, los grandes qué, es la visión y misión que tenemos como organización. ¿Cómo me miro a tal año? Y mi misión, ¿a qué estoy obligado? ¿Cuál es mi obligación? ¿Qué obligaciones tengo con mi organización? Entonces, visión, misión, los grandes. Después vienen los intermedios, que son objetivos, estrategias, políticas, programas. Y dentro de tamaño, también cuando hemos visto en administración, o vamos a ver, planes pueden ser de ese tamaño. Si son grandes, tienen mucho más tiempo de duración. Los programas son de un tamaño, una dimensión menor. Entonces, varios programas pueden hacer un plan. Y, más pequeño que programa, ¿qué cosa es? Proyectos. Los proyectos, entonces, varios proyectos conforman un programa, y varios programas pueden conformar un plan. En esa medida misma es el tiempo. Un plan tiene una duración mucho más larga, un programa es intermedio, y un proyecto tiene tiempo de duración más pequeño, más corto. Entonces, en planeamiento es, establezco mis planes, y digo, ¿cuáles son los qué? ¿Qué cosa tengo que hacer? Pero ahí van los qué nada más. Todavía no digo cómo lo voy a hacer, con qué lo voy a hacer, con qué lo voy a hacer. Tampoco. O sea, los qué nada más. Mis objetivos, así, bien claros, visión, misión, y sobre eso tengo que trabajar y ponerlo encima de mi cama, o encima de mi oficina, de mi escritorio, todos los días para saber, estos son mis objetivos, hacia eso debo apuntar siempre todo mi trabajo. Planeamiento. Organización, ya nos dice cómo voy a hacer las cosas para llegar a esos qué. En la organización, entonces, digo, ¿cómo voy a organizar a la gente? ¿Cómo van a estar estructurados? ¿Qué jerarquías van a tener? ¿Qué responsabilidades van a tener? Los organizo en departamentos, bisepartamentos, gerencias, subgerencias, gerencias centrales, división. Todo eso de la organización tiene que tomarse en cuenta, entonces, acá. La organización. Implica dividir funciones, asignar cargos, establecer líneas de autoridad y responsabilidad, así como determinar el organigrama. El organigrama es la estructura, la del muñequito organizativo, ¿no es cierto? La cabeza que lidera, los puestos que tienen que ver con asesoría, con apoyo, y después los órganos de línea. Acá, en organización, es donde aparece el nombre de Roff y Moff. ¿Qué cosa es eso? Y a veces confunde. Ah, es lo mismo. No, no es lo mismo. Reglamento de Organización y Funciones es uno, y Manual de Organización y Funciones es el otro. ¿Qué cosa es cada uno de ellos? Tiene que ver con la parte de organización. Pongamos que todos nosotros, acá en el aula, todos conformamos el Departamento de Anatomía Patológica, ¿sí? Pero antes de eso, en un organigrama, ustedes han visto ayer, por ejemplo, cuando vimos lo del Ministerio de Salud, un montón de rectángulos, ¿no es cierto? Y un arbolito, donde estaba, parecía un árbol de Navidad. Cada uno de esos rectángulos que están ahí, en ese organigrama, son unidades orgánicas. ¿Y por qué insisto, orgánicas? Porque también hay unidades funcionales. ¿Cuál es la diferencia? Las unidades orgánicas son esas que aparecen en el organigrama. Las funcionales no aparecen, pero alguien está dirigiendo personas. Ejemplo, Alguien le dice un buen día, Juan, te nombro, a partir de ahora tú vas a ser el coordinador de tal tarea, vas a tener a cargo tres personas. Pero así, funcionalmente no. Y eso va a ser por tres semanas, punto. No reciben ningún sueldo adicional, nada. Solamente que se encarga por, de tres personas. Esa es una unidad que se ha conformado, pero es funcional. No aparece en el organigrama, ¿sí? Cada rectángulo en el organigrama, se llama unidad orgánica. ¿Y por qué hablamos de esa diferenciación? Porque si tenemos claro entonces qué es una unidad orgánica, ahora sí vamos al ejemplo que había empezado. Si todos somos un departamento de anatomía patológica, un departamento es una unidad orgánica. Y más hay un, vamos a ver. Dentro de la unidad orgánica, tiene funciones. El departamento de anatomía patológica, ¿qué funciones tiene? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, diez. Ok. Diez funciones. Cojamos otro departamento. El departamento de cirugía. ¿Cuáles son sus funciones dentro del hospital? Uno, dos, tres, cuatro, seis, siete, diez, once, doce ya. ¿Cuáles son las otras unidad orgánica? Laboratorio central. Las funciones. Uno, dos, tres, cuatro, diez, veinte. Funciones. La unidad que tiene que ver con departamento de emergencia. Sus funciones igual. ¿Qué estamos haciendo? Cada unidad orgánica tiene sus funciones. Si nosotros juntamos todas las funciones, si fuera un papel cada uno, y juntamos todas en un archivo, todas las funciones de cada una de las unidades orgánicas, ¿cómo se llama eso? Reglamento de organización y funciones. Ese reglamento de organización y funciones, ¿qué significa entonces? Es la compilación de las funciones de cada unidad orgánica. ROF. Ese es el ROF. ROF, reglamento, son las funciones de las unidades orgánicas, no es de las personas, es de la unidad como tal, la unidad administrativa orgánica, o sea, la que aparece en los reglamentos. Ahora diferenciemos con el MOF. Si estamos en un departamento de anatomía patológica, una unidad orgánica, dentro tiene que haber diferentes cargos, ¿no es cierto? Porque todos no son lo mismo. O sea, dentro del departamento de anatomía patológica, ¿todos son médicos? No. ¿Todos son estadísticos? No. ¿Todos son patólogos? No. ¿Todos son secretarias? Tampoco. Hay varias funciones dentro que se tienen que hacer. Entonces vamos a tomar solo ejemplo de tres. Si acá tengo yo un puesto de trabajo de secretaria, ok, secretaria, un puesto de trabajo para un informático, ok, y un puesto para un médico anatomopatólogo, ok. Entonces tengo tres puestos diferentes dentro del departamento de anatomía patológica. Y digo, igual, agarro una hoja y digo, ¿cuáles son las funciones del puesto de trabajo secretaria? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete, ok. ¿Cuáles son las funciones del informático? Uno, dos, tres, cuatro, siete. Y son diferentes de la secretaria, ¿no es cierto? Y cojo ahora, ¿cuáles son las funciones del médico anatomopatólogo? Igual, saco veinte funciones, ¿sí? Y diferentes a la del informático y diferentes a la de la secretaria. Son funciones de cada puesto de trabajo, ¿está claro? Esas funciones, cojo todos los puestos de trabajo que haya en ese departamento de patologías, pongamos que hayan 17 puestos diferentes de trabajo dentro del departamento, diferentes puestos de trabajo. Y junto todas esas funciones de esos 17 puestos de trabajo, ¿cómo se llama eso? Manual de organización y funciones. ¿Qué cosa es el MOF, entonces? Manual de organización y funciones. ¿Qué cosa es? Son las funciones de cada uno de los puestos de trabajo diferenciados dentro de una unidad orgánica. Ahí sí son las funciones de un puesto de trabajo, ¿sí? Todavía no estamos diciendo las funciones de Ana María, que es la secretaria. Hemos dicho del puesto de trabajo. Porque ahí puede haber en un momento una secretaria que se llama Ana María, después renuncia o lamentablemente la despiden e ingresa Gabriela, ¿sí? Ahora la secretaria hace las mismas funciones, pero ya no es Ana María, ahora es Gabriela. Pero está en el mismo puesto de trabajo con el mismo número de funciones que tenía ese papel. Entonces, diferenciamos de ahora unidades orgánicas, por un lado. Las funciones, si compilamos todas las funciones de las unidades orgánicas, eso se llama ROF, Reglamento de Organización y Funciones. Y dentro de una unidad orgánica hay puestos de trabajo y cuando compilamos todas las funciones de los puestos de trabajo, eso se llama MOF, Manual de Organización y Funciones. ¿Qué más tenemos a partir de los puestos de trabajo? En un puesto de trabajo tenemos sus funciones, ahí hemos llegado, pero si tenemos una lista de funciones, ¿quién debe ir en ese puesto de trabajo? Ah, tengo que establecer, ¿para esta función qué competencia requiero? Hago una lista. Para esta segunda función, si en la primera función del anatomopatólogo tengo 20 funciones, para cada uno voy viendo qué competencia requiere. Al final, ¿qué me va a salir? Una serie de competencias, todas las que necesita, para esas funciones que va a ejercer el anatomopatólogo. ¿Para qué me sirve la lista de funciones de ese puesto, más las competencias necesarias para ello? Las dos las junto, ¿y dónde van a salir? Cuando haga la convocatoria. Necesito un anatomopatólogo para el departamento de anatomía patológica y convoco, necesito dos anatomopatólogos. Y sale publicado en el periódico, se requiere anatomopatólogo que va a realizar estas funciones, las 20 funciones, y las competencias que requiero son 1, 2, 3, 4, 30 competencias. Para eso sirven las funciones, ¿cómo se llama? Del MOF y también las competencias. Para la convocatoria, primera fase de lo que es gestión de recursos humanos que vamos a ver más adelante. Entonces, MOF y ROF son diferentes. ROF de unidad orgánica y MOF de los puestos de trabajo. ¿Esto en cuál de las PODC corresponde? Pregunta de examen. ¿El MOF y ROF a cuál de los PODC corresponde? A la O, organización. Donde hay jerarquías, se ponen reglas y también hay responsabilidades. ¿Cuál de los cuatro corresponde la visión y misión? Planeamiento, que es donde se definen cuáles son los qué. Ya hemos hablado entonces de P y de O. Sigamos en dirección. Entonces ya tengo los qué. ¿Qué cosa es lo que tengo que hacer? ¿Hacia dónde me dirijo? Y segundo, cómo voy a hacer las cosas y cómo me organizo. Hasta ahí voy, pero todavía no he empezado. La tercera letra de la D es cómo voy a conducir todo ese personal. Ya tengo toda la estructura, ya tengo mi arbolito organizativo, ya tengo los qué, todos clarísimos. Y ahora, ¿cómo voy a conducir eso? Todos van a ser, disculpen la expresión, todos van a ser lisurientos. Pongamos que alguien diga eso. Es una política. Alguien dice, todos van a usar lisuras. Otro dice, ni una lisura. El primero que haga una lisura, sancionado o se le expulsa de la organización. Otra política es, todos deben ser sumamente amables y tienen que dar una sonrisa en la primera, en el primer saludo y en todo saludo que haya. Es una política. Es cómo vamos a conducir a toda la organización, cómo queremos que sea toda la organización para el servicio que estamos dando o para la fabricación de los productos que estamos dando. La dirección es, cómo vamos a hacer eso, cómo lo conducimos, cómo hacemos que todas las personas tengan esas políticas y las ejecuten. Ahí, el ejercicio de la dirección va a tener necesidad de tres elementos principales. ¿Cuáles son? Liderazgo, comunicación y motivación. Eso vamos a ir poco a poco detallando más adelante, pero son los tres más importantes. No es lo único, pero son los más importantes. El jefe tiene que tener verdadero liderazgo para hacer que la gente les haga caso y también que lo hagan, no porque es el jefe, por el terror que le tienen, sino porque están convencidos de ello. El liderazgo es poder convencer a las personas de algo y que puedan hacerlo y ejecutarlo. La motivación también, cómo hacemos que la gente esté con ganas de hacer las cosas. No que venga el día lunes, no quiero ir a trabajar un poquito más, llega tarde, etc. Con las personas que llegan a cada rato tarde, algo más hay detrás. No es solamente que el tráfico, que salí fuera del garaje, no. Hay algo más detrás, ¿no es cierto? Y hemos dicho también que el gerente, ahora no lo hemos dicho, pero el gerente de ahora, como ve más a las personas, más de lo que tiene que estudiar es psicología de las personas. Psicología del manejo de las personas, porque tiene que saber en función de cómo camina, cómo hace las cosas, cómo conversa, si habla, baja la cabeza o no, cómo se relaciona con los demás. Además, de quién, frente a quién estamos y qué posibilidades tiene de que realice alguna determinada acción en un momento normal o en un momento de ardua crisis o de gran presión de parte de la alta dirección. Tiene que saber quiénes responden y quiénes no, quiénes no. Hay gente que trabaja muy bien cuando todo está tranquilo, pero hay presión y se detiene, se congela y no arranca ni para adelante ni para atrás. Eso es así, ¿no es cierto? En los médicos también es muy parecido, ¿cierto? Hay médicos que les gusta trabajar con ancianitos y otros que no. Hay médicos que les gusta trabajar con recién nacidos, yo soy pediatra, y cuando no, están pidiendo auxilio, ¿no? ¡Llamen al pediatra que venga y que lo vea! ¡No, no quiero tocarlo! Siendo médicos, ¿no es cierto? Porque son competentes, cada uno sabe a qué cosa es mejor y el gerente es el que tiene que determinar. Tú en ese puesto, mejor no. Vamos a ponerte en este otro lado. Ahí vas a funcionar mejor, vamos a probar. Entonces, eso tiene que ver el gerente en la parte de dirección. ¿Cómo logramos motivar? Haciendo que la gente esté en el sitio que le gusta más, donde puede rendir más, y uno tiene ganas de llevar su hora de entrar a los ocho y a las siete y media ya está en punto todos los días porque tiene ganas, está muy motivado para hacer las cosas. POD, dirección. Y el último es el control. Si ya hemos visto cómo se planea, tengo los que, cómo voy a hacerlo, ahora la dirección, ya imprimí todo, tengo mis políticas para realizar las cosas. Ahora, ya está encaminada la ruta. Ahora tengo que ver si lo que he establecido está yendo bien o no, o hay desviaciones. La función de control debe permitirme a mí saber si estoy en la ruta. Segundo, debe permitirme ver si estoy desviándome, pero debe permitirme ver cuando estoy empezando a desviarme. No puede ser que un sistema de control me diga, oye, te has apartado de la ruta 500 kilómetros. Uy, yo necesitaba que me avisen cuando estaba ya 2 kilómetros fuera de la ruta. No 500 kilómetros, ahí no hay lugar. Usted puede, por supuesto, pero voy a demandar más recursos y cuántas cosas voy a tener que gastar. El sistema de control, entonces, necesita primero identificar oportunamente desvíos en las metas, desvíos en la ruta. Segundo, debe saber indicarme por qué es que me desvié. Y tercero, debe darme los elementos necesarios para decir cómo puedo regresar otra vez a la ruta. Eso es a través de un sistema de información adecuado. Acá en control tenemos que, después de leer esto, implica la comparación de los resultados obtenidos respecto de los objetivos planteados. Pero esto acá da la impresión que fuera al final. No. El control tiene que ser permanente para ver que no me estoy desviando. ¿Qué pasa si necesito 4 horas para llegar de acá a Ica y a la cuarta hora estoy en otro lado? ¿No es cierto? Me desvié y terminé en otro lado. ¿Para qué voy a esperar el final? Tengo que ir en el camino si estoy dentro de la ruta. Después, en función de esto, se reforzarán estrategias o se tomarán medidas correctivas. Control. Vamos a hablar un poquito más. En control habíamos dicho hay 4 temas. Uno no vamos a tocar, pero lo vamos a nombrar. Ahora, el SME es famoso. Supervisión, monitoreo y evaluación. SME. Supervisión, monitoreo y evaluación. Y el cuarto es auditoría. ¿Qué es supervisión, monitoreo y evaluación? Ah, son parecidos. Todos son iguales. No, señor. Es muy parecido a lo que antes decía. Eficacia, eficiencia y efectividad es lo mismo. No es lo mismo. Ya aprendimos que no es lo mismo. ¿No es cierto? Con ustedes hemos hablado de eso ayer todavía. Hoy día nos toca hablar de la diferencia eficacia, eficiencia y efectividad. Entonces, vamos en control. Supervisión, monitoreo y evaluación. Primero empecemos con monitoreo. Luego supervisión. Y después evaluación. Monitoreo. Todos conocemos un paciente en cuidado intensivo. La idea, ¿no? Que hay un paciente que está monitoreándose. ¿Sí? Le hemos sacado algunos parámetros. ¿Cuáles son los más importantes para mirar, identificar que todo va bien? ¿Sí? Está constantemente registrando en el monitor electrónico. Porque cuando no hay monitores electrónicos, ¿quién hace de monitor electrónico? Todos lo hemos hecho, ¿no es cierto? Nosotros mismos, el interno, el residente uno. ¿Sí? Ponte a monitorear hasta que llegue la ambulancia, ¿no? O ponte a monitorear durante todo el camino de la ambulancia. ¿Quién lo hace? El médico. Es un monitoreo humano que hace uno. Pero cuando tenemos aparatos electrónicos, el monitor es el que se encarga. Cinco parámetros, diez parámetros, los que tengamos. Y van registrando en forma continua. ¿Sí? Mientras todo va bien, no pasa nada. Pero de pronto, hay un momento en que suena la alarma. ¿Qué pasa cuando no suena la alarma en un monitor o en un cuidado intensivo? Todo el mundo se queda mirando y dice, oye, parece que está mal logrado, ¿no? Dice, ¿así pasa? No. Todos voltean e inmediatamente van al lado del paciente a ver qué pasó. ¿Qué es lo que está sonando de alarma? ¿Qué es lo que falló? ¿Qué es lo que tienen que hacer para regresarlo a la situación inicial? Ese conjunto de acciones que empieza a partir de la alarma, donde la gente se acerca, mira qué pasó, identifica la causa, resuelve, apoya y revuelve, vuelve a la situación inicial para que otra vez esté sin sonar la alarma, eso, aunque no lo entiendan ahorita, lo van a entender mejor después, esa es una acción de supervisión. Alguien diría, pero, ¿cómo? ¿Qué están hablando? Supervisión no es esa donde van y le cortan la cabeza y le dicen, usted está mal, vaya, está despedido y usted está haciendo mal las cosas, también se despide, o sea, todo el mundo despide, después se va a tomar su café, su restaurante. Esa no es supervisión. Esa es la mal llamada supervisión. La supervisión en realidad es una acción capacitante, de apoyo, de ayuda a las personas. Y eso lo vamos a entender ahorita. Este ejemplo que he dado de cuidado intensivo es de personas. Se puede aplicar en salud pública también y en gerencia. El ejemplo viene ahora. Todos sabemos que estábamos en peligro del ébola. No llegó felizmente, pero sigue habiendo y la tasa de más gente con ébola, saben que sigue creciendo, parecía que ya estaba yendo hacia abajo y ha vuelto a subir otra vez en la zona de África. O sea, no estamos exentos de peligro todavía, porque hay mucho turista que viene de esa zona también. Segundo, Chikungunya ha llegado, tenemos más de 30 casos que son importados. No son propios de acá, pero ya tenemos Chikungunya en el país. Y el tercer elemento que se ha dicho que va a llegar es otra vez el cólera. ¿Sí? El cólera. Pero si ya tuvimos el año 90. El año 90 ustedes estaban chicos todavía, ¿no es cierto? Chicos, entre comillas. O en realidad, sí chicos, porque ya hace tiempo. ¿Cierto? Yo estaba ya de pediatra y necesitamos pediatras para el hospital del niño que hay una cantidad enorme. Me alisté y ahí estaba. Cantidades de niños. Todo un pabellón. Los que conocen el hospital del niño, pabellón 7. Un pabellón completo para los niños que llegaban, salían, llegaban, salían. Pero no se nos moría ninguno. O sea, venían, se hospitalizaban los que estaban en peores condiciones. El cólera va a regresar. O sea, ya se ha dicho. Estamos tomando medidas. Este viernes, por ejemplo, mañana es viernes, ¿no? Tenemos una nueva reunión del RCI. ¿Se acuerdan qué fue el RCI? Reglamento Sanitario Internacional 2005 en revisión. Los 10 ministerios mañana, también tengo que ir mañana, por eso es que no tenía clase mañana, para ver qué más nos van a hablar. Cómo va la Chikungunya, cómo están las medidas para el cólera y otras cosas más. ¿Por qué tomo el cólera para el tema de monitoreo? Una de las formas de poder monitorear el cólera es, todos sabemos las curvas de los últimos 3 años de frecuencia, incidencia, casos nuevos de diarrea por cada una de las regiones. Entonces, ¿qué ponemos a monitorear? Cómo están tus curvas, tu canal endémico, ¿no? Tus signos de, tu parte de alerta, que me puede decir, estás yéndote fuera, en función de los 3 últimos años, para ver. Entonces, a cada uno le pongo ello, y si se salta esa curva, debe sonar una alarma. Entonces, tengo, imagínense una gran pantalla, o varias pantallas, donde cada región está monitoreándose día a día cómo está la frecuencia de la diarrea. Estamos en fase de monitoreo de una, y hemos puesto un umbral, para que cuando pase el umbral suene la alarma. El que está monitoreando día y noche, de pronto un día, vamos a poner el mismo sitio por donde apareció el año 90, apareció en Ancas, por Chimbote, ¿cierto? De pronto, está 2 de la mañana, está bien despierto, no está durmiendo, y de pronto suena la alarma de la era de Ancas. ¿Por qué? Porque está indicando que la frecuencia de incidencia de casos nuevos de diarrea empieza a subir, y alguien ahí, igual que en el paciente. Alguien podría decir, oye, creo que está fallando, hay que llamar, el lunes al que ve las computadoras, cada vez está sonando la alarma ahí, ¿no? Mejor lo hacemos, vamos a esperar un poco más a ver si sigue sonando. ¿Eso hacemos? No. Lo que hacemos es, algo está sonando, hay que, vamos, lo primero que hacemos, llamamos directamente al encargado de inteligencia sanitaria o a alguna persona de la gestión, ¿qué está pasando ahí? Confírmame si está habiendo más casos. Sí, tenemos muchos más casos. ¿Cómo están el número de sus recursos? ¿Cómo están sus recursos humanos? No tenemos suficiente. ¿Tienen recursos pertrechos para todo eso? No tenemos. Se nos está acabando rápidamente, y esto parece que en los siguientes días eso va a colapsar y no vamos a tener. ¿Y por qué no han avisado? No te preocupes, enseguida se activa el sistema, viene el equipo necesario, empiezan a ver el abastecimiento de todo lo que van a llevar, y al menos de 24 horas se constituyen ahí en el sitio, y empiezan a ver todos los pacientes, la capacitación al personal médico y no médico, empiezan a llegar todos los demás recursos, y llegan a que ese umbral empiece a mantenerse y empiece a bajar, que sea controlada la situación, y eso después retornan. La primera fase de registrar cómo van la incidencia es el monitoreo. La segunda, de sonar la alarma, y que se constituyen en el sitio, capacitando, apoyando, llevando recursos, es, ¿cómo se llama? Supervisión. Acción capacitante y de apoyo. Y el tercer elemento de evaluación, ¿qué cosa es? Yo tengo que evaluar, yo me he establecido en un plan objetivos. Entonces la evaluación, ¿qué cosa es? El contraste entre los objetivos que me he planteado y lo que yo voy obteniendo. Si yo tengo una meta de llegar a 75, y estoy en este momento 45, ok, estoy avanzando, pero todavía no llego a 75. 75 me he planteado, de repente, para medio año. Y estoy en 45, y ya estoy terminando marzo, ¿no es cierto? Estoy casi a la mitad del semestre, ¿cierto? Entonces, ¿estoy bien o estoy mal? Si he programado que más o menos debo estar, creo que estoy un poquito más de 75, ¿no es cierto? Más o menos debo bien. Pero si estuviera ahora, 26 de marzo, y puesto 75 para fines de junio, y en este momento estuviera en 20%, ¿qué diría? Estoy mal, pues, estoy muy retrasado en lo que estoy haciendo. Entonces, la evaluación a través de indicadores me va a permitir saber cuán lejos estoy de la meta propuesta para un tiempo determinado. La evaluación, entonces, mira la relación de cercanía o alejamiento en función de los objetivos que me he planteado. Evaluar en función de los objetivos planteados. Entonces, hemos dado un recorrido muy rápido de monitoreo, registro continuo con análisis y colocar las alarmas, supervisión, acción capacitante para recuperar tanto los aspectos que hemos establecido y los umbrales para recuperar la zona y apoyo para estas zonas, y la evaluación que es constantemente ir chequeando, ir mirando cuán lejos estamos de los objetivos que se han planteado. Si estamos muy lejos, tendremos que tomar acciones para acelerar más las cosas. Y si no podemos más, porque hay una serie de elementos alrededor, como en este momento, ¿cuál es uno de los fenómenos que van a atacar a todo el país? ¿Cómo se llama? Niño. ¿El niño va a venir? Sí va a venir. ¿Qué dice ahorita lo del cenami? Antes que supiéramos acá en el país, nosotros ya lo sabíamos, que Estados Unidos ya lo había dicho, ¿cierto? El día de ayer ya dijo, cenami, sí, se viene el niño. ¿Qué más ha dicho? Que va a ser leve. ¡Leve! Mejor preparamos uno mediano o grande, y si es leve al final, ya estamos preparados. Y no nos agarra, ¿no es cierto? Eso va a traer problemas de salud. También hay implicancias en la salud de la gente, ¿no es cierto? Entonces, frente a ello, si tenemos algo que se está viniendo, tenemos que prepararnos para mitigar. Nadie puede evitar el niño, pero sí medidas para evitarlo, ¿no es cierto? Acciones, para ver que esto funcione bien. Entonces, recapitulando ya, planeamiento, los qué. Organización, qué voy a necesitar, y los cómo, para estos qué. La dirección, cómo voy a hacer con toda la gente con liderazgo, comunicación, comunicación, motivación, y el control. Todo aquello que me va a guiar para ver si estoy yendo a la ruta, con principalmente monitoreo, supervisión, evaluación, y también auditoría. ¿Sí? Todo el panorama de lo que necesito para gerenciar y administrar. Eficacia, eficiencia, efectividad. A ver, ejemplos también. Tenemos una enfermera A, que, ¿cuál es el objetivo de vacunar? Vacunar necesita un biológico para lograr que hayan anticuerpos sobre determinada enfermedad en forma específica, ¿no es cierto? En una persona, o en un niño. Pero además, el otro objetivo es que a la hora que apliquen el biológico, no haya complicaciones en la zona donde se aplica. ¿De qué vale que tenga anticuerpos? Porque se le formó todo un hematoma y se le infectó la zona correspondiente. Esos son dos objetivos diferentes, pero también forman parte de la inmunización. ¿Cierto? Ok, tenemos dos objetivos. Que no haya complicaciones y que se logren los anticuerpos. Enfermera. Llega el niño, le habla a la madre, carga la jeringa, listo. Limpia la zona, una sola torunda. Aplica, no hay problema, pasan los días, no hay complicaciones, primer objetivo logrado. Segundo objetivo, pasan a una semana si se confirma que los anticuerpos han incrementado. O sea, dos objetivos logrados. Cuando se logran los objetivos, se habla de eficacia. Eficacia es entonces sinónimo de lograr los objetivos. Segunda enfermera. Viene la enfermera B, carga la jeringa, se le escapa un poco, vuelve a cargar y en la segunda se le escapa más biológico. Y en la tercera recién carga bien. ¿Cuánto desperdicio, no es cierto? Desperdicio biológico. Segundo, hace la limpieza pero dice, oh, de repente está mal limpio. Otra vez, tres torundas se utiliza para la limpieza de la zona. Ahora, aplica la inyección, el biológico, aplica la inmunización. ¿Y qué resulta de los dos objetivos que queríamos? El niño no tiene complicaciones, primer objetivo logrado. Y pasan las semanas y también se logran anticuerpos. Dos objetivos logrados. O sea, esa segunda enfermera también fue eficaz. ¿Sí? Pero la primera, ¿cuál de las dos fue eficiente? Y vamos a definir eficiencia. Lograr los objetivos, pero al menor costo posible, sin sacrificar la calidad del servicio. No es solamente al menor costo. O sea, al menor y lo que sea, no. Es al menor costo y nos detenemos cuando ya el problema de la calidad está en riesgo. ¿Sí? Eficiencia, entonces, lograr los objetivos al menor costo posible, sin sacrificar la calidad del producto o servicio de lo que estamos haciendo. Regresamos a las enfermeras. La enfermera A y la enfermera B. Las dos fueron eficaces. Lograron los objetivos, fueron eficaces. Pero la primera enfermera también fue eficiente. ¿Por qué? Porque usó el menor número de costos por los recursos que utilizó, sin sacrificar la calidad de lo que está haciendo. La segunda enfermera, en cambio, fue eficaz, pero no fue eficiente, porque usó más de los recursos necesarios que estaban estandarizados. ¿Sí? Y eso no está bien. Esa es la diferencia, hasta ahorita, de eficacia y eficiencia. Ahora nos falta efectividad. Efectividad, en una sola palabra, igual impacto final. El impacto, lógicamente, esperado. En inmunización, nos usemos el mismo ejemplo. Y para que no haya problemas, hay dos poblaciones. Hay una persona que va a estar a cargo de una población y otra persona a cargo de otra población. Para que no haya diferencias, se utilizan enfermeras tipo A, o sea, eficaces y eficientes en los dos grupos. Vacunan, y ¿cuál es el objetivo esperado de un programa de vacunación? Que la tasa de una determinada enfermedad, la tasa de prevalencia, empiece a bajar o se anule. ¿No es cierto? Lo que sucedió con viruela, lo que sucedió con sarampión, lo que estamos teniendo en polio, ¿no es cierto? Que caiga, disminuya o se anule. Ese es el impacto final esperado. En los dos ejemplos, población A, población, pongamos X, población Z. ¿Ok? Ambas con enfermeras A. Pasa el tiempo en el grupo, en el primer grupo, población X, y vemos que la tasa de prevalencia, efectivamente, empieza a caer. No se logra la anulación completa, pero sí está muy baja. Impacto positivo, logrado. Este lado, el programa fue efectivo. ¿Ok? ¿Qué pasó con el otro grupo? En el otro grupo, aparentemente empezaba a bajar la prevalencia, pero se estancó, hace un plató, hace recto, y después incluso empieza a querer subir. Decimos, pero, si han utilizado enfermeras tipo A, eficaces y eficientes, ¿qué pasó en ello? Y entonces uno analiza, y en el ejemplo, ¿qué pasa? El grupo X, la persona que dirigió dijo, vamos a identificar primero toda la población vulnerable, y las que tienen también posibilidad de que hay duda, también los vacunamos. ¿Ok? ¿Qué pasó en el grupo Z? El que dirigió la operación de toda la programación, de todo el programa de vacunación en este grupo Z, dijo, vamos a vacunar a todos. Y alguien dijo, pero también está compuesto por una población migrante que va y viene. No, no los consideres ellos porque, en fin, vienen muy de vez en cuando. Y justo en esa población era la población más vulnerable, donde la mano del Estado casi no llega, y no los tomaron en cuenta. Esa población es la que, lamentablemente, hizo que en el globo de toda la población, entonces se mantuvieran los niveles de prevalencia y no se logre el impacto final, porque no vacunaron a la población más vulnerable. Corolario, los problemas de efectividad están relacionados principalmente con la planificación. En el grupo X fue bien planificado, y en el grupo Z fue mal planificado. Aún cuando tenían enfermeras eficaces y eficientes, no es suficiente. Para la efectividad necesitamos planear muy bien las cosas para lograr obtener. Entonces, eficacia, lograr los objetivos. Eficiencia, lograrlos, pero al menor costo, sin sacrificar la calidad. Y efectividad, lograr el impacto final. ¿Estamos claros? Son diferentes, no son iguales, ¿no es cierto? Entonces, ahora leamos algo, algunas cosas de eso. Eficacia, alcanzar a lograr los objetivos propuestos, tales como, hay varios tipos de objetivos, ¿no? Hay objetivos de rentabilidad, de crecimiento, de diversificación, supervivencia. Eficiencia, es utilizar de la mejor forma posible los recursos disponibles. O sea, no desgastarlos, hacer el uso menor, y cuando se compran, al menor costo posible. Son ejemplos nada más. Planes. Entremos a planes, en la parte de planeamiento, hay planes que se hablan de estratégicos y operativos. Cuando hablamos de planes operativos, son planes más pequeños en dimensión. Y generalmente, cuando hablamos de centros asistenciales, el plan operativo está relacionado a un centro asistencial. Un hospital, que es un centro asistencial. El hospital Loaiza, tiene un plan operativo. El centro de salud tal, tiene un plan operativo. Pero si decimos, todo Lima tiene un plan operativo, tiene un plan estratégico, como que tiene una dimensión mucho mayor. Las dimensiones de índole regional o de índole nacional, tienen más relación con planes estratégicos. Son de una dimensión y envergadura mucho mayor. Los operativos son más específicos en centros asistenciales. ¿Qué más? Tiempo de los planes. Hay planes de corto, mediano y largo plazo. Eso que tienen ahí al frente, es lo que está en los libros años de años. Y para las preguntas de examen, también preguntan sobre esto. Pero la realidad es otra. Es muy relativo lo que es corto, mediano y largo plazo. Ahí dice, menor, un año o menor. ¿No es cierto? Y el otro, un año a tres años y largo plazo, más de tres años. En las clínicas privadas, los que han trabajado en clínicas privadas, ellos se manejan por la parte del posicionamiento, la posición que tienen en el mercado. Y tienen que tratar de permanecer en el mercado. Ellos no pueden esperar a un año o nueve meses para ver cómo está yendo su clínica. Eso sería la muerte asegurada. ¿No es cierto? Crónica, una muerte anunciada, pero recontra mucho antes. Para las clínicas privadas, en algunos casos, el corto plazo puede ser días. El mediano plazo, ser semanas. Y el largo plazo, ser un mes. ¿Por qué? Ellos cada día tienen que saber si están yendo bien, si están en rojo o en verde. Dos días que están en rojo puede significar que desaparecen del mapa y ya no hay más clínica. ¿Se dan cuenta? O sea, es relativo lo del tiempo. Pero, esto es lo que está en los libros y eso es como pueden preguntarle en el examen. ¿Está claro? Corto, año o menos, un año a tres y más de tres años. ¿Está claro? Bien. Sigamos entonces con planeamiento. Vamos a ver, porque por ahí también vienen las preguntas de examen. En el planeamiento estratégico, los momentos de planeamiento estratégico. Tal cosa, ¿qué momento es? Les preguntan de esa manera. Algunas cosas rápidas que vamos a mirar acá. Planeamiento estratégico, como he dicho, seguro entonces para niveles mayores, regionales o de dimensión más grande nacional. Pero también a veces un centro asistencial puede aplicar elementos de plan estratégico. Sí, pero ahí se le denomina un plan operativo con pensamiento estratégico. ¿Sí? Va a aplicar los mismos elementos que vamos a estudiar acá. ¿Por qué pensamiento estratégico? Porque esto va a dar dirección a lo que queremos hacer. Establece una agenda de cambio. Y hay algunas características que tenemos que ver con el tiempo. Que sea holístico o sea integral. Que no existen problemas únicos. Hay que trabajar que existen poderes, varios poderes dentro de un hospital o de la envergadura de una región. Y hay que buscar siempre el cambio. En el FODA. FODA. Para el análisis interno y externo. ¿No es cierto? Acuérdense. FODA. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Una pregunta que alguna vez vino hasta dos veces. Años diferentes. ¿Cuál de las cuatro fuerzas, FODA, es la más importante? Todos aventuran a decir, fortaleza es la más importante. No, señores. No es la más importante. La más importante es esa que está ahí. Oportunidades. ¿Por qué? Ahorita estamos entrando ya a la fase preelectoral. ¿No es cierto? Hasta el otro año que vienen las elecciones. Ya empezaron las... ¿No? ¿Cómo van a estar los candidatos y los grupos políticos? En el mundo y en la actualidad, con el advenimiento de la informática, prácticamente todos tienen la posibilidad de tener la misma información. Es decir, ahí cómo hacemos para que haya el disbalance. ¿Cómo es que se diferencian unos y otros? Porque uno puede tener una información A. Acá también información A. Y uno, a partir de la información A, relaciona y procesa en su mente y dice, a partir de esta información yo puedo hacer tal cosa. Ve esa información como una oportunidad para hacer otras más. Al segundo o tercero pueden ver la A y dicen, no, a mí no me motiva ninguna cosa. Pásala. O sea, en función de la misma información, hay gente que ve salud. Que ve en esa información, esa misma información, una oportunidad de hacer cosas y agregar valor a lo que está haciendo. Entonces la oportunidad es el punto clave. ¿Quién puede identificar oportunidades donde los demás no la ven? Eso es lo que significa el tema de por qué la oportunidad es la principal de las cuatro fuerzas. El que puede leer y el que identifica más oportunidades, ese es el punto de soporte para hacer la parte diferencial. ¿Qué hace la planificación estratégica? Todo esto que tenemos acá, esta y la siguiente pantalla. Simplemente es darle conducción y tener una forma diferente de hacer las cosas. Es que les invito a que lo lean, no hay mucho tiempo, pero ahí están escritas. Enfoques. ¿Qué tenemos que ver? Hay que ver que el planeamiento estratégico debe ser racional. No puede ser mirando cosas irracionales. Por otro lado, como es un tema de mayor envergadura, es incremental. O sea, progresivamente vamos incrementando elementos. Aproximaciones sucesivas. O sea, ver diferentes dimensiones. Una aproximación de índole social, de índole político, de índole económico, de índole... Qué sé yo, de diferentes enfoques tenemos que mirarlo. Y también, ¿por qué normativo? No podemos hacer lo que nos venga en gana. Tiene que ser en función de los marcos legales y normativos que existen y están vigentes. Otro, adaptativo. Si hay algo que no me gusta, pues tendría que adaptarme de la mejor manera para que pueda implementarse. Y el enfoque realmente estratégico. Acá con lo que les decía, vamos a ver de un establecimiento, pero planificación operativa, pero con un enfoque o un pensamiento estratégico. Estos son los momentos. Los seis momentos del planeamiento estratégico. Algunas veces van a ir a preguntar, ¿y esto de acá? ¿A qué momento es? Rápidamente, resumiendo también. Primer momento, enunciativo. ¿Qué vamos a ver ahí? Producto determinado de eso. Visión y misión formulados. Ahí sale en el momento enunciativo. Segunda parte. Si ya tengo los grandes, ¿qué? Visión y misión. Ahora voy a ver... Tengo para llegar a esos, ¿qué? Tengo que hacer un análisis de todo lo que tengo. ¿Sí? Abro mis puertas. Análisis. Abro toda la información de diferentes tipos para ver qué tengo. Y después, eso es, termina el análisis y ahora tengo que hacer... ¿Podré trabajar con toda esa información? No. Tengo que hacer elementos y procesamiento para lograr sintetizar. Y por eso se le llama un momento sintético. Si ya tengo entonces todo lo que miré, analicé y ya lo tengo sintetizado, ¿qué me falta ahora? Tengo que lograr ahora, con todo ello, objetivos menores. No tan grandes como el misión y misión. Y entonces, en el cuarto momento, se llama normativo propositivo. ¿Cuál es el producto final de este momento? Tengo los objetivos generales y los objetivos específicos. Ese es el punto producto final de este momento. Entonces, ya tengo hasta acá, ¿qué cosa? Tengo misión, visión y tengo objetivos generales y específicos. Si ya tengo todos los qué, grandes y medianos, ahora tengo que ver cómo voy a alegrar. ¿Cuáles son las mejores alternativas para lograr esos qué? Son establecer las estrategias. Es el momento estratégico. Estrategia no es todas las alternativas. Estrategia es definida como la mejor alternativa para lograr algo. Subrayo, la mejor alternativa para lograr algo. No, tengo estas estrategias, sí, son diferentes alternativas. No, las estrategias que terminaron formulándose son las mejores alternativas para lograr los qué, que he planteado. Y si ya pasé todos estos cinco momentos, termino ahora sí, cómo lo operativizo. Cómo hago que queden en actividades ya como para poder definirlas bien, que la gente las conozca bien, las entienda y empiece a ejecutarlas. Esa es la última parte donde coloco en una matriz, actividades, cronograma, indicadores, responsables, para entonces, en función de eso, voy viendo si estoy llegando a la meta propuesta o no. Esos son los seis momentos. Rápidamente cada uno. Enunciativo, misión. La misión es cuál es mi obligación. ¿A qué estoy obligado? ¿Cuál es mi deber? Y se puede ir formulando en función de estas preguntas u otras más. Pero estas preguntas son para que no nos olvidemos que dentro del grupo de misión, sepamos ahí dentro por lo menos, quiénes somos, para qué existimos, a quiénes nos debemos, qué brindaremos, cómo lo lograremos y cuál es nuestra filosofía. En la visión, a diferencia de la misión, qué es lo que yo tengo que hacer, cuál es lo que estoy obligado a hacer, la visión es cómo me veo en el futuro, cómo me veo en el 2021, en el 2050, en el 2100, cómo me veo ahí, ¿sí? Cómo aspiro que me vean, cómo, qué es lo que yo aspiro ser en esa fecha. También hay preguntas que nos pueden ayudar a formular esa visión. Y tengo entonces la misión, qué cosa es lo que tengo, y cuál es mi obligación, y a dónde quiero llegar, cuál es lo que aspiro ser. Visión y misión. Si ya tengo estos grandes qué establecidos y escritos, entonces ahora me pongo a ver todo lo que tengo para ver de todo lo que tengo qué me ayuda para llegar a esos qué. La parte analítica, busco información primaria, busco información secundaria, y todo ello me va a ir ayudando a trabajar. ¿Qué más? En esta parte analítica también analizo cómo está la demanda, cuáles son las características de la demanda, la actual y de años anteriores. Cosa muy difícil porque muchas veces no hay información, o la información que tenemos es mala, ¿no es cierto? Pero hay que hacerlo con lo que tenemos. Entonces, analizamos la demanda. Luego de eso, analizamos la oferta. ¿La oferta quiénes son? Todas las personas que brindan las prestaciones. Los establecimientos, los equipos, los mobiliarios, los recursos informáticos, los recursos económicos, bienes, equipos, materiales, medicamentos, todo ello, todo lo que es la oferta. Todo eso es la oferta. Con esto voy a tratar de llegar a satisfacer las necesidades de salud que tiene la población. Y finalmente, el análisis FODA, que es el análisis del entorno, o sea, hacia adentro, y el análisis del entorno hacia afuera. ¿Cuáles son? Del FODA, los del análisis interno, las fortalezas y las debilidades. ¿Y cuáles son los elementos del análisis externo? Las oportunidades y las amenazas. Oportunidad y amenaza son lo que están por fuera de lo que yo estoy analizando. Están lejos de mí. Pero adicionalmente es algo que está en futuro. Está fuera y muchas veces está en futuro. En cambio, fortalece debilidad es algo de lo cual yo tengo. Yo tengo para mí. Y ojo, miren que en qué momento aparece el análisis FODA. Después del primer momento, y estamos en el segundo momento de análisis. Y después de haber visto la oferta y la demanda. Esto lo digo porque a veces dicen, el planeamiento estratégico se inicia por el FODA. No, señores. No, y un ejemplo de ello, y cruel ejemplo, y un error frecuente es empezar por el FODA. Ejemplo, un centro asistencial tiene 10 cardiólogos, ¿no? Y entonces le preguntan, ¿cuál es su fortaleza? Ah, tengo 10 cardiólogos. El que no conoce dice, ah, qué bueno, qué bien, ah, tienes 10 cardiólogos. El que sabe le dice, ¿y cuál es su visión y misión? Ah, yo aspiro a ser un instituto materno infantil. Oye, 10 cardiólogos no te fortalecen lo que tú quieres ser. Más bien, vas a pagar todos los meses remuneración de cardiólogo. Bueno, quédate con uno, pues, pero el resto, ¿para qué te ayuda en la visión? Diferente sería si tiene 10 cardiólogos y su visión es ser uno de los mejores centros cardiovasculares del medio. Perfecto. Ahí es una fortaleza. Pero en el ejemplo anterior, 10 cardiólogos para un instituto materno infantil, más bien es lo contrario, es una debilidad porque está perdiendo dinero en vez de tener otras personas, por ejemplo, gínecos tetras u otro personal que le va a llevar y le va a ayudar a esa misión. Entonces, corolario, el FODA se analiza y se establece y se hace en el taller después que tengamos claro cuál es nuestra visión y cuál es nuestra misión. Luego de eso, ya puedo decir si es una fortaleza o es una debilidad. Por otro lado, oportunidad y amenaza. Oportunidad es todo aquello que no lo tengo todavía, pero que se viene, o sea, en un futuro inmediato o más largo, inmediato o inmediato, que no está conmigo todavía, pero es positivo para la institución. Y amenaza es lo contrario. Está también a futuro, todavía no forma parte de mí, pero va a causar serios problemas a mi organización, no solamente económico. Un pequeño ejemplo y un mix que a veces sucede y hay que analizar eso bien en las preguntas de examen. Teniendo estas cuatro cosas claritas que acabo de decirlas, vamos a hacer un ejemplo para ello. Pongamos, soy, en el ejemplo, yo soy un centro, un policlínico, un centro de primer nivel de atención. Y dice, la he enunciado, hay una ONG que el año 2017 va a llegar al Perú y viene con fondos económicos y va a dar énfasis al apoyo a los establecimientos de primer nivel de atención. ¿Eso es hacia afuera o hacia adentro? Hacia afuera. ¿Es positivo o es negativo? Es positivo. Entonces, ¿es una amenaza o es una oportunidad? Es una oportunidad. Está fuera de mí, está a futuro y es positivo para mí. Es una oportunidad. Diferencia con amenaza. Otro ejemplo. Bien, se ha establecido que cualquiera de los gobiernos que vengan y asuman el año 2016, han señalado todos los partidos que van a ir al gobierno, que van a restringir, van a reducir en 20% el presupuesto de todos los establecimientos de primer nivel y le van a dar 20% más a los hospitales más grandes del país. Eso, yo soy un centro de primer nivel. Esa noticia que me están dando es hacia afuera, todavía no es actual, es de futuro, pero ¿es positiva o negativa para mí? Es negativa. Me van a quitar presupuesto. ¿Cómo voy a hacer si tengo necesidades? Eso es una amenaza. No es una oportunidad. ¿Está claro? ¿Hasta ahí tenemos clara la cosa? Ahora vamos al mix. En fortaleza y debilidad es algo que yo ya tengo, que me pertenece, que es actual. Voy a poner dos versiones que parecen iguales, pero fíjense bien, por favor, en lo que voy a hablar de cada una de ellas. Punto A. Y voy a repetir la primera. La primera ejemplo que hice. Viene un NG con fondos para los establecimientos de primer nivel de atención y a partir del año 2020. ¿Sí? Esa es una oportunidad. Esa es futuro. ¿Sí? Todavía. Miren la diferencia. Existe un establecimiento que es un policlínico de primer nivel que ha firmado un convenio hace seis meses con una ONG y está recibiendo fondos para el trabajo que está realizando. El tema de la ONG, esto que acabamos de plantear, ¿es una oportunidad? Vamos a analizar. ¿Está hacia afuera o no? Ya no está hacia afuera. ¿Saben por qué? Porque tiene un convenio. Tienen como un puente. Ya tiene un convenio firmado, pactado y ya está trabajándose. Ya unió la ONG conmigo. Ya estoy trabajando y ya forma parte de mi trabajo. Primera parte. Y segundo, ¿es a futuro? No, ya se está ejecutando. ¿Sí? Entonces, eso que aparentemente podría ser una oportunidad, ya no lo es. ¿Qué viene a ser ahora? Una fortaleza. Porque ya está dando frutos positivos hacia mí y ya lo estoy ejecutando. ¿Está clara la diferencia? Hay que leer muy bien el enunciado para eso. ¿Sí? Si está todavía distante, es a futuro y está hacia afuera, si es positivo, oportunidad. Si es todo esto, pero es negativo, es amenaza. Bien. Avancemos entonces. FODA. Terminamos la parte de análisis y nos vamos ahora. Ah, todavía. En la parte de FODA, nosotros vamos a hacer un taller con las personas y establecemos un listado de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Todavía estamos en el momento de análisis. Y ahora, teniendo todo eso así, ahora vamos a un momento de toda esa información. ¿Cómo la sintetizamos? Hay por lo menos dos herramientas que son las que vamos a ver. Una de ellas se llama la matriz FODA, la matriz de consistencia vertical. ¿Qué hacemos ahí? Hacemos un cruce de cada una de las cuatro fuerzas, FODA, la O con la F y con la E y la A con la F y con la D. Entonces, en el cruce de O con F, se llama campo FO, AF y así sucesivamente. Tenemos cuatro campos. Y para otras personas le llaman a esto formulación de estrategias. Porque como acá tenemos, pongamos que hay una lista de 15 o 10 oportunidades y acá 7, 8 fortalezas. Yo busco de estas oportunidades cuáles pueden conjugarse con una o dos fortalezas y entonces estoy ayudando a sintetizar. Si acá tenía 10 más 7, 17 oraciones, 17 elementos, a la hora que yo fusiono dos o tres de acá con dos o tres de acá, ya estoy disminuyendo el número de enunciados. Entonces, esa unidad de hacer síntesis es lo que llamamos una matriz de consistencia, síntesis. Y lo que sale en estos campos se le van a llamar estrategias. Para algunos le llaman estrategias. Ahora, ¿cada campo de estos tiene un nombre? Sí. La literatura le da nombre y eso lo vemos en la siguiente.